No, todavía no sabemos. El caso es que es un negocio que vamos a poner con ese dinero. ¿Cómo me pasa a mí por estar llevándome esa podredumbre? Está bien que yo no me baño, pero no exageres. Yo conozco a pretamita que me lo presta sin toda esa monería. Se llama Juan Cadena. Vamos, para que tú veas. Juan, necesitamos un préstamo. Yo te voy a decir algo, me coca. Yo no pongo querellas. Si tú no me pagues en mi cuarto, yo lo debarato. Eso es para pagar yo en dos pagos. Dos pagos, jamás ni nunca. ¿Cómo, cómo, 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 qué lejos? Que eso es seguro que te vamos a pagar. ¿Cuánto que tú quieres? Nosotros hemos hecho cuatro. A tu millón que usted quiera dar. Date cien por ahí. Cien, cien, cien mil pesos. Ya tú sabes, me coja. Mañana, primera hora, estoy yo buscando ese dinero.